¡Suscríbete! 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 ¡Te deseamos a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apaga todas las velas! ¡Pide el deseo que quieras! ¡Hay que celebrar conmigo! ¡Otro año más contigo! Esta fiesta terminó ¡Se hace tarde! ¡No escuchas el reloj! ¡Vamos todos a jugar! ¡Hoy no hay que pasarla mal! ¡Vamos todos a cantar! ¡En esta fiesta! ¡La fiesta más animal! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Apaga todas las velas! ¡Pide el deseo que quieras! ¡Hay que celebrar conmigo! ¡Otro año más contigo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.